Este es el Kenjo, dímelo Dianbu, monobaya, chobarra, yo Estamos dando clases Dianbu dime quien se vira Dándole a fuego a los cuerquitos que aquí compiran Cuidado si te pillo el bocao bailando güira quien lo guisa Hay cortas mas rabiosas que Shakiri te jodemos el panorama No me ronques de fama que quien te conoce son aquellos a quien tu ser los mamas No tires balas locas roncando de carlos wey que te va a quedar sin movie si te atreves a ser muy fake Merma deje ese descuento de killer de caserío que su mujer lo voto porque era un mantenido Así que traela como es y no sea tan huelillo o se te borró la mente de tanto que ya huelillo Ya deja la cotorra con los mimos y en zorra que todo el mundo sabe que da reversa por una gorra Monobaya déjele saber de este fulano que en los buses es donde el meter la mano Me monto en un chanteo y ya no existe quien me frene No tienes letra pues tirarme no te conviene Los pelos de la nariz hasta la barbilla tiene Afeítate los puercos cabrón que se higiene Y te pasamos el truck te tiramos el tordo Tienes los cachetes grandes y la boca como viroldo Tu tiras cualquier beat que a cualquiera yo me mordo Una letra tan cabrona que la canta hasta los sordos Tu flow no vale un penny de risa como Remy Chambeo mi lápiz y te lo pego de fula femi Cuidao si te atreves a hablar pestilenza de mi Que te voy a tener lecheri como cholonteña chevi Si te pones bocón te montamos una vigilia Con la moda completa y el cumbo de la familia Oye dice lo menor como es que ronca Cecilia Que el sinónimo de crítica es envidia Que el sinónimo de crítica es envidia No escuchaste Que el sinónimo de crítica es envidia El Kenjo La puta moda Con vete de la familia oíste Libre y pa nadie Que se ponga con los míos Tienes que ir real duro con este caballero oíste La puta moda Dímelo Jade Dímelo Yari Dímelo Combo Los Semu Yarol El Bandido Onji Y el menor Arrrr